Ya estoy listo Oh, no quiero ir, pero 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 ya estoy listo Ya estoy listo, ya lo entiendo y lo he visto Ya estoy listo, en el fondo es lo mismo Es el silencio que llevamos todos dentro No se va a acabar, no se puede acabar Oh, no quiero ir, pero ya estoy listo Oh, no quiero ir, pero ya estoy listo Oh, no quiero ir, pero ya estoy listo Oh, no quiero ir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!